Son 64 las personas que murieron en Bolivia desde el pasado sábado cuando se convirtieron en particularmente violentos los incidentes, los choques entre los manifestantes y la policía. ¿Qué quieren los bolivianos que protestan? ¿Quieren que el país deje de exportar gas crudo? ¿Impiden a esta altura ya la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? La Cancillería Argentina ha recomendado en las últimas horas postergar cualquier plan de viaje o de paseo por Bolivia hasta que se logre la total normalización de la situación social. La advertencia señala que en las últimas horas un importante número de turistas extranjeros de diversas partes del mundo quedaron involucrados en las situaciones de violencia como consecuencia del bloqueo de las rutas entre La Paz y Oruro y el lago Titicaca.